Si usted finge una enfermedad terminal, Fiorella se verá obligada a casarse con usted. Nunca lo abandonaría en ese estado o la cree capaz. ¿Cómo ves, Dante? Pedro hizo un cuarto médico lleno de aparatos para tener aquí mismo a la italiana enferma. ¿Qué? En este rancho nada entra ni sale sin que yo lo sepa. ¿No me crees? De haberlo, está en la casa de empleados. Por lo visto ya no eres tan hábil como antes. Pedro podría haber metido un elefante blanco en tu cama y tú ni en cuenta. ¿Y los guardias de su ruedad, esos imbéciles inútiles, para qué están? Los voy a mandar de vacaciones a Afganistán. Pues se nota que Pedro está enamorado como una idiota de Fiorella. Y ella no pierde la oportunidad. Hasta ahí está pensando en cancelar su boda con Vitorio. Me imagino que Luisa no sabe nada de esto. Voy a tener que contarle todo. Yo voy a preguntarle a las cartas qué vamos a hacer. Cuando Luisa se entere de todo, va a forzar más el vínculo de Pedro con Aitana. Es capaz de casarlos mañana, ¿eh? Eso no nos conviene. Por otro lado, si Fiorella viene aquí, Pedro va a ser feliz. Y que lo que tú quieres es verlo de rodillas implorando piedad. Quiero que Pedro sufra lo mismo que yo he sufrido desde la muerte de mi padre. Que se quede sin Aitana y sin Fiorella. Así es que no le vas a dejar ninguna posibilidad con Fiorella. Se va a retorcer de lágrimas ese infeliz. Sí. Y de paso, evitamos que esa italianita revista me quite mi herencia. Está bien. Supongámoslo así. Ahora, ¿cómo vas a lograr que Victorio se case con Fiorella? Primero, tú ve a contarle a Eloísa lo del cuarto médico. Y yo ya tengo una idea. No, 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 no. ¿Y qué piensas? ¿Qué es lo más cursi que alguien ha hecho en su vida por mí? Yo pensé que te iba a levantar el ánimo, pero creo que me equivoqué. Ahorita lo quito todo. No, no, gatito, no. Es lo más cursi, lo más tierno que alguien ha hecho por mí. ¿Y qué gana para ti? Lo cursi o lo tierno. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás segura? Más segura que nunca. ¡Antonio! Gael, ven acá. ¿Qué pasó, abuela? ¿Cómo estás? ¿Dónde estuviste anoche? ¿Anoche? Te lo dije cuando hablamos. Estaba en el hospital. Discúlpame por colgarte así. Estaba en medio de una práctica. Tenía que estar con la atención ahí. ¿Y Giana? ¿La ves en la universidad? No. No, bueno, casi no. De hecho, veo más a Rox, que van en el mismo grupo, pero casi no veo a Giana. ¿Te das cuenta de qué? Ay, 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 ay. Ay, me están hablando, abuelo. Tengo que contestar, es del hospital. Perdón, lo volamos. ¿Bueno? ¿Sí? Sí. Mamá. Seguramente era Giana llamando a Gael, ¿verdad? ¿Perdón? Pues que no te has enterado, mamá. ¿De qué? Giana está internada en el hospital y deberías sentirte muy orgullosa de Gael, de tu nieto, porque se ha portado espléndidamente bien con la italiana. ¿Y qué me dices del estúpido de tu nieto que sale con la italiana esa en tus narices? Estoy hablando del imbécil, de Gael, que anda con la cambiata, con Giana. Mamá. ¿Eh? Con lo mal que siempre has hablado de él. ¿Qué? ¿De quién? Pues de quién, de Gael. Qué vergüenza, mamá. Francamente, qué vergüenza, ¿eh? No. No. Pero Gael me va a oír. Ahora. Dona Luisa, ¿eh? Me permite unos minutos. No. Tengo que hablar con el cabeza de cacahuate de Gael. Ahora. Perdóneme que incita, doña Luisa. Necesito que vea algo. Es urgente. ¿Urgente? Sí. Pero rápido. ¿A dónde? Por favor, por acá. A ver. Al final, en paz. ¿Estás segura? Que sí, papá. Ah, lo encontré el padre de Fiorella en los archivos de la empresa. Qué raro. ¿Y qué crees que quiera decir eso? No lo sé. Ya lo averiguaremos. Ahora, lo que tenemos que hacer es dar el golpe a Acor para que dependa totalmente de nosotros. Y Pedro, no pueda romper nunca el compromiso contigo. ¿A quién vas a llamar? A mi agente corredor de bolsa. Hola, soy Benino. Oye, tengo el dato de que la empresa Ángeles va a poner a la venta unas acciones... Mañana por la mañana. Mañana temprano. Sí. Haz la oferta cuando empiecen las actividades en la bolsa para sorprender a los posibles interesados y quedarnos contadas. de la empresa paralela que tengo. Véanlo con sus propios ojos. Ah, ¿qué es todo esto? ¿Quién instaló un hospital en mi casa sin mi permiso? El señor Pedro trajo todo. ¿Y se puede saber por qué yo no estaba enterada? Yo tampoco me enteré hasta que vi todo montado. Parece ser que el señor Pedro mandó a hacer todo esto porque quiere que aquí se atienda la enfermita a la hermana de Fiora y la compromete a Chica. ¿Yana? Yana. Mira, tráeme a Pedro ahora mismo. Dile que quiero hablar con él urgentemente. Inmediatamente. Que aquí lo espero, Dante. ¿Cómo no? Pero esto es un dineralo. ¿Qué cuesta esto? También nos alquila. No, esto es nuevecito. Vitorio, ¿cómo estás? Ven, ven, gracias. Qué bueno. No sabía de esta sucursal. Es hermosa. Es más bonita, ¿eh? Gracias. Muy lindo. Y los pisos son originales, ¿verdad? Gracias. Dígame, Federica, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Me tiene más recomendaciones de viaje? No, no, no. Al contrario. La verdad, vengo a disculparme. Le juro que yo no tenía idea que Pedro y Aitán iba a estar en ese spa. Entonces fue una horrible casualidad. Así es. Estrega. Estrega. La paz familiar, digamos. Es que van a arruinar la boda de mi queridísima Aitana. Perdón, pero ¿de qué habla? Mire, yo escuché a Fiorella decir que ella estaba dispuesta a cancelar su boda para defender su relación con Pedro. ¿Cómo dice? Y si Pedro logra convencer a Eloisa que la vuelva a recibir en la casa, no va a haber nada ni nadie que lo salve. Bueno, salvo Eloisa que si yo le cuento a ella... No, 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 no. No. Necesitamos algo más definitivo para que nos sigan con esto. ¿Sí se enteró que Pedro mandó a adaptar una habitación médica para la hermanita? Claro, claro que me entere. Y fui el primero a no estar de acuerdo. a no estar de acuerdo. Ah, bueno, me está dando la razón. Urge que actúe. Bueno, pero, ¿cómo? ¿Qué quiere usted decirme? ¿Concretando ya su boda con Fiorella? Bueno, es que no sé qué hacer. Ya no digamos para enamorarla, sino para convencerla. Tal vez no deba enamorarla ni convencerla. Obligarla. ¿De qué habla? Una enfermedad. Pero ¿cómo? ¿Una enfermedad? Le explico. Si usted finge una enfermedad terminal, Fiorella se verá obligada a casarse con usted. Nunca lo abandonaría en ese estado o la cree capaz. Acaray. ¿Qué es esto, Pedro? Lo que ves. Es un cuarto equipado para atender pacientes. Sabes perfectamente bien a qué me refiero. Ya Dante me puso al tanto del gastazo que hiciste para la llana. Pues Dante hizo muy mal, abuela. Yo te iba a poner al tanto de todo esto. ¿Y qué sigue, Pedro? ¿Me vas a sacar de mi cuarto para acomodar a las italianas? Abuela, por favor. ¡Ah, ya sé! ¡Qué miedo! ¿Vas a convertir mi jacuzzi en un spa para las empleadas? Abuela, escúchame, por favor. Lo que ya no necesita es un lugar para vivir con aire puro. Un lugar libre del estrés de la ciudad. Un lugar listo para atenderla en cualquier emergencia. ¿Y qué, Vittorio? No puede ayudarlas en eso. No, 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 no puede. Le puso allá en un médico pésimo. La puso al borde de la muerte. Yo no voy a estar tranquilo hasta que Lizalde venga aquí a verla, abuela. Por favor, entiéndeme. Bueno, bueno. ¿Y por qué no la mandamos a la clínica de Dos Ríos? Allá también puede ir Lizalde a verla. Y ahí se van. Ella y su hermana. Ahí tienen todo y además se pueden llevar todos estos tenebrejos. Pero no lo voy a permitir. No tienen por qué irse a cualquier otro lado. Tienen que estar aquí con nosotros. Es lo mejor para Yana y para... Me niego rotundamente, fíjate. Ya bastante hice con dejar que Fiorella viniera de nuevo a trabajar aquí. Voy a traerlas con o sin tu permiso. ¡Oh, sobre mi cadáver! Te lo advierto. No quiero a ninguna de las dos rondando por aquí. Ya no. Ni que fuera yo beneficencia pública aunque ya cargo con la iglesia y el dispensario. Abuela. Este cuarto puede salvarle la vida a Yana. ¿No lo entiendes? ¿Vas a negarte? Mírame. Sabía que eras una persona muy dura. Pero nunca pensé que ibas a ser una persona inhumana. No exageres. Tampoco estoy diciendo que las eches a la calle. Solo que no las quiero rondando cerca. ¿Y o qué? ¿Hay algo que pueda decirte para hacerte cambiar de opinión? No creo. ¿No lo crees? No. Muy bien, ya lo veremos. Si Fiorella y Yana no vuelven aquí al rancho, rompo mi compromiso con Aitana. Piénselo, Vitorio. Fiorella no sería capaz de dejarlo así, enfermo, a punto de morir. ¿O sí? En verdad, escucho eso. Fiorella quiere cancelar el compromiso conmigo para luchar por Pedro. Tal cual. Yo solo estoy repitiendo las palabras que Fiorella pronunció. Es que, de verdad, no lo puedo creer. No sé ni qué pensar. Sí, lo entiendo y honestamente a mí me parece totalmente injusto lo que está pensando hacer esa muchacha, sobre todo después de todo lo que usted ha hecho por ella. Ah, y por la hermana también. ¡Exacto! Tienes razón, Federica. Esto es injusto. Es lo más injusto del mundo. Yo no soy capaz de fingir que estoy al borde de la muerte y mentirle así a Fiorella me parece algo muy bajo. La verdad, no puedo hacerlo. Bueno, yo solo quería ponerlo al tanto porque no soporto las injusticias.